Qué rico chocolate. No hay nada más rico que el KitKat clásico. ¿Estamos de acuerdo? Pero el dark es más sano. ¿KitKat? ¿KitKat? Mandanos. Sí. No es publicidad. Está todo el estudio armado, así que si querés podemos comértelo. ¿Comer? Comer sal. Ay, bueno. Empezamos y listas. Comenzar comenzando, querés comer. Podemos comenzar comenzando. ¿Te parece? Vamos, ya está. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Por acá? Por acá estamos muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Con 18K. 18.000, vamos todavía. 18.000, estamos festejando, así que muchas gracias. Nos encanta todo el amor que nos dan. Son unos genios, son unos genios. Gracias, gracias por todo el apoyo y porque se sigan riendo o llorando o todo con nosotros. Exacto. Analizando también. Analizando con nosotros. Nosotros lo disfrutamos un montón. Muchas gracias. Siempre con el matecito, listo para reaccionar. Hoy me traje la casaca de Argentina porque sí, vamos a seguir reaccionando a Argentina. Volvemos a nuestro país. Volvemos a nuestro humor argentino que para mí no hay como los argentinos. Argentina, pa. Para reírnos somos los humanos. Lejos. Todos tienen su humor. Todos los países tienen su humor, carajo. Así que trajimos un poquito más de humor argento. Vamos a reaccionar a esto es Argentina. Esto es Argentina. A ver, ay Dios. Vamos a ver. ¿Qué nos espera con este video? Vamos. ¿Cómo es el albañil? Preparando la mezcla. Y el ayudante, no hay novedo del ayudante. ¿Hello? 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 ¿Qué haces ahí? ¡Cagalo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Chico, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya empezamos así! ¡Dale! Un poquito de respeto. ¿De dónde eran? ¿Del norte, no? No sé, salí chango de la hija. ¿No? ¿Del norte? Seguro. Cuando tiene la señora adelanta. ¡GOL! ¡GOL! ¿Qué pasó? ¡No fue gol! ¡Fue gol! ¡No! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Y todos le creyeron! ¡Llame! ¡Un bebé! ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Ah, es que bueno que tiene un bebé ahí adentro! ¡Talento argentino culo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Ahora es el momento para que vos demuestres tu talento! ¡No! ¡Yo lo único que hago es esto! ¡No hago nada! ¡No! ¡Eso es un fenómeno! ¡Dame los chorizos! ¡Asadito! ¡Dame un bife! ¡Muy bueno! ¡Uh! ¡Pará! ¡Me espejo! ¡Un bife! ¡Y yo también lo hice! ¡Te doy un bife! ¡No señorita! ¡No se hace eso! ¡Y pará! ¿Vos viste como le acomodó la mandíbula? ¡Por favor! ¡Mirá esto! ¡Dame los chorizos! ¡Vá! ¡Dame los chorizos! ¡Dame un bife! ¡Mirá la mandíbula! ¡TUK! ¡Tremendo! ¡Muy buen bife! ¡Alta cachetada! ¡Se cagó de risa! ¡Trementa! ¡No se me trabó la camioneta! ¡Me quedó la llave adentro! ¡A ver si la puedo agarrar! ¡El Córdoba! ¡Pará! 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 ¡¿Qué te crees que es fácil? ¡Pará! ¿Pero tan boludo podes ser? Si, si Para vos es fácil Para vos es fácil Nooo No entiendo No entiendo Que se me alcance ella Ah, entendiste entonces Bueno, fue un chiste Ay no, por favor Esta gente Esta loco la cosa que pasa en mi barrio A ver Corto la luz, media hora Media hora, quince minutos Y nos robó el coso de la basura ¿Quién? Nooo El tancho de la basura Me esta jodiendo ¿Que va a ser? Quiero que me trates como a tu perra ¡PERRO! ¡URA! Ya lo veo Preparar mate argentino No No soy chino Dice que es un té Y tomamos mucho té en Corea también Está bien fácil Y tengo una copa Voy a poner como dos cucharas de té Para que no esté tan amargo No Azúcar, ¿quieres eso? Ya Después voy a poner un poquito de agua así Si está comiendo el té Espera un poquito Una sopa hizo ¿Qué estás haciendo? Tengo que tomar sin esto ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué hace? Esa chica va a ir al baño directo ¡Dios mío! Le puso dos cucharaditas de yerva Dos cucharaditas de yerva Ella iba caminando sola por la calle ¡Esta es hielo, verga! ¡Uhh! ¡Hola, Miguel! ¿Qué ves que venimos resar... Paus, surfeando la bola? ¿Qué no ves que se escapanemos, culiado? Después de horas, pa' buscarlo al sucio... ¡Pregunta seria, gente! Si el sol está aquí Y la luna está aquí ¿Qué mierda hay en China? ¿Qué mierda hay en China? Intentamos hacer mis cochuelos Y salió ¡Engañé! ¡Engañuelo! ¡Oh! ¡Engañuelo! ¿Por qué? Estaba todo vacío ese bizcochuelo ¿Cómo estás en engañuelo? ¡No! No... Va el montador de toros ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Con qué necesidad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué bono! ¡Qué mierda! ¡La risa! ¡Iba! ¡Iba! ¡Mata uno, mata dos! ¡Iba! ¡Uhh! ¡Rompí el video, amigo! ¡No! ¡Rompí el video! ¡Rompí el video! ¡Rompí el video! ¡No! ¡No! ¡Ay, para que no caía en contexto! ¡Está bien! ¡No! ¡Esas jodas no se hacen! ¡Ay, qué horrible! ¡Por favor! ¡Yo me muero! ¡Me da un palo! ¡Me da un palo! Imitación de Mickey Mouse de los Piety ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey Mouse! ¿Va? ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Uy! ¡Ay, pobrecito! ¡Se acaba de hacer risa! Se va desinflando, le dice... ... ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse! ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡Muy bien, vato! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no te juntas con el Lauti? ¡El Lauti carita fachera facherita! ¡Ahí va, Lauti! ¿Cómo te pusiste John Ginny? ¿Esto es Ginny? ¿Para que tu mente imagines? ¡Buena letra! ¡No! 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 Matt! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Epa! 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 ¡Ay! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡Scooby! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué lindo este edificio! ¡Pero mirá que hijo de p*** donde le han puesto el baño químico! ¡Dale allá arriba del todo! ¡No! ¡Me ven! ¡Estoy cagando y viví en un terremoto! ¡Olvidate! Mi viejo me recontra mil cagó a pedo porque le hice este pequeño rayoncito a su auto Que no sé manejar, que soy un inútil, que qué sé yo, sólo por un rayoncito Mirá, si supiera que el auto se lo recontraíse con... ¡No! No sé si lo va a pasar por el seguro o lo tiene que dar por destrucción total ya, la p*** que te p*** ¡Qué lindo día para quien es filosofía! Y pará, emocioniza que el cuaderno Es la profe filósofa ¡Ay! ¡Me estás jodiendo que entraba así a una clase la mente! Tranquilo, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué mentira! ¡Ah! Pobrecito ¿Me fuiste fiel? Sí ¡No! ¡Me estás mintiendo! Si ¡Ay! ¡Ay! ¡Facundo! ¡Es una mierda esto! Viente él ¿Me fuiste fiel? ¡Viente él! ¿Ves? ¿Me fuiste fiel? Si ¡Facunda! ¡El perrito! ¡Te voy a meter! Acá estamos terminando la masa de la tortilla a la parrilla, pero mirá Qué rico Este está igual que yo No Sin un mango Sin un mango Qué bueno Muy bueno Genial Pero mirá Este está igual que yo Sin un mango ¡Reidores! La risa del atrás La risa del atrás es buenísima Es buenísima Chico, me encanta Me encanta Argentina Me encanta, qué país tan lindo, tan bueno Ay, cómo me hace reír Me encanta, me encanta siempre volver a reaccionar al humor Argentino, que es espectacular Vamos a hacerlo más seguido Tenemos mucho contenido que reaccionar en nuestro día random Porque los jueves son random Los domingos son de freestyle Nos pidieron otra vez al oficial Gordillo Así que seguramente que reaccionemos al oficial Gordillo Nos encanta reaccionar a estos argentinos Amamos Amamos También amamos México y todos los países Obviamente No se crea que vamos a reaccionar solo a Argentina ahora Y les pedimos que comenten a qué quieren que reaccionemos Que no sea freestyle Que no sea cancerbero Porque ya sabemos que tenemos un montón de cosas personales A humor 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 de cualquier país O nos pueden hacer llorar si quieren También nos pueden hacer llorar Obvio O informarnos sobre algo Claro Chicos, si les gustó el video por favor Denle like Un like enorme Comenten todo lo que les acabo de decir Ríanse todo lo que quieran Compártanlo con todos sus amigos Y suscríbanse Si, todavía no lo hicieron Y activa la campanita Así no te perdés de nada de nosotros Exacto Y nos vemos en el próximo video Chau